La Venus de Milo, también conocida como Afrodita de Milo, es una escultura helenística datada aproximadamente entre 130 y 100 años antes de Cristo. La técnica escultórica empleada es la talla en mármol, específicamente del mármol de Paros, conocido por su pureza y su finura. El estilo de la Venus de Milo se caracteriza por la combinación del clasicismo griego con elementos del realismo helenístico. La escultura exhibe una idealización de la forma femenina con una atención meticulosa a los detalles anatómicos y la textura de la piel, lo que resalta la sensualidad y belleza de la diosa. Género y factura La Venus de Milo pertenece al género de la escultura religiosa y mitológica. Representa a Afrodita, la diosa griega del amor y del la belleza. La factura de la escultura es excepcional, con una técnica de esculpido que muestra un alto grado de refinamiento. Los pliegues del drapeado en su cintura y en las curvas, suaves de su torso, son ejemplos de la habilidad del escultor para capturar la delicadeza y el dinamismo de la figura humana. La estatua es parcialmente vestida, con un mimación que es un manto cayendo de su cintura, creando un contraste entre la carne desnuda y la tela esculpida. Línea y forma Las líneas de la Venus de Milo son suaves y fluidas, creando una sensación de movimiento y gracia. La forma general de la estatua es alargada y curvilínea, con una pose contraposto que genera un equilibrio dinámico. Esta postura, con una pierna soportando el peso y la otra relajada, junto con el ligero giro del torso, aporta una sensación de naturalidad y vitalidad a la escultura. La ausencia de los brazos añade un elemento de misterio y drama, invitando a la imaginación del espectador. Luz, valor y modelado. La Venus de Milo interactúa con la luz de manera que resalta sus formas tridimensionales y crea un juego de sombras sutiles. La luz acentúa los detalles anatómicos con los músculos suaves del abdomen y la transición entre las superficies lisas y los pliegues del manto. El modelado del mármol es magistral, logrando una textura que parece casi viva. La interacción de luz y sombra en la escultura agrega profundidad y volumen, realzando su belleza y presencia física. Color. Aunque la Venus de Milo es una escultura de mármol blanco, es posible que originalmente haya estado pintada o decorada con accesorios metálicos, como era común en la época helenística. El mármol blanco no sólo simboliza pureza y divinidad, sino que también permite que la forma y los detalles sean apreciados sin distracciones. Las superficies pulidas y los detalles bien definidos se destacan en el mármol, otorgando a la escultura un aura de perfección idealizada. Espacio y perspectivas. La Venus de Milo ocupa y define el espacio de manera imponente pero elegante. Su tamaño aproximadamente de 2,03 metros de altura y su postura crean una presencia dominante en cualquier entorno. La escultura está diseñada para ser vista desde múltiples ángulos, cada uno ofreciendo una perspectiva única de su forma y detalles. Esta capacidad de interactuar con el espacio y ofrecer diferentes experiencias visuales desde diversos puntos de vista es una característica esencial de su diseño. Composición y diálogo entre formas. La composición de la Venus de Milo es armoniosa y equilibrada. La disposición del cuerpo en el contraposto crea una tensión entre la estabilidad y el movimiento. El diálogo entre las formas curvas del cuerpo y los pliegues del manto es sutil pero efectivo, guiando la mirada del espectador a través de la estatua de manera fluida. Esta composición equilibrada refleja los ideales estéticos griegos de simetría y proporción. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. El sentido de la lectura de la Venus de Milo es ascendente, comenzando desde la base y moviéndose hacia arriba a través de las líneas fluidas del cuerpo. El movimiento sugerido por la pose contraposto y el giro del torso crea un ritmo visual que lleva al espectador alrededor de la escultura. Este ritmo está marcado por las líneas alternantes de tensión y relajación en el cuerpo y en el manto, dando una sensación de vida y energía contenida. Grado de figuración, temática y función. La Venus de Milo es altamente figurativa, representando a la diosa Afrodita con una idealización de belleza femenina. La temática mitológica de la obra la coloca en el contexto de la adoración y la representación de deidades griegas. Su función original probablemente fue religiosa o decorativa, destinada a un templo o un lugar de prestigio. La representación de Afrodita enfatiza los valores culturales griegos de la belleza, amor y fertilidad. Contexto histórico, social y político. La Venus de Milo fue creada durante el periodo helenístico, como ya hemos dicho anteriormente, una época de gran expansión y diversidad cultural en el mundo griego tras las conquistas de Alejandro Magno. Este periodo se caracteriza por un mayor realismo y expresividad en el arte, así como por la influencia de diferentes culturas. La escultura refleja estos valores mediante su combinación de idealismo clásico y realismo detallado. Socialmente, la Venus de Milo representa los ideales de belleza y divinidad que eran centrales en la cultura griega. Contexto económico y artístico. Durante el periodo helenístico hubo un florecimiento artístico respaldado por el mecenazgo de reyes y nobles. La producción de esculturas de gran calidad como la Venus de Milo refleja la riqueza y el poder de los estados helenísticos. Artísticamente, la época se caracterizó por la experimentación y la integración de nuevas técnicas y estilos, lo que llevó a una mayor diversidad y sofisticación en las obras de arte. Biografía del artista e historia de la obra. La Venus de Milo es atribuida a Alexandros de Antioquía, aunque algunos historiadores sugieren que podría haber sido obra de otro escultor desconocido. Fue descubierta en el año 1820 en la isla griega de Milo. La escultura fue rápidamente adquirida por el embajador francés y presentada a Louvre, donde se encuentra actualmente. Su descubrimiento y traslado a Francia coincidió con el interés renovado por la antigüedad clásica y su influencia en el arte europeo. Influencias en el autor y la influencia de la obra. La Venus de Milo muestra influencias del clasicismo griego, particularmente en su idealización de la forma femenina y el uso de la pose contrapuesto. La escultura también refleja el realismo y la expresividad del periodo helenístico. La Venus de Milo ha influenciado a numerosos artistas a lo largo de siglos, siendo un referente de la belleza clásica y la excelencia técnica. Su influencia se extiende desde el arte renacentista hasta el neoclasicismo y mucho más allá, inspirando a escultores y pintores a explorar la forma humana y la representación idealizada de la belleza. Pasemos a los misterios y curiosidades de la Venus de Milo. Los brazos perdidos. Uno de los mayores misterios que rodean a la Venus de Milo es la posición y la naturaleza de sus brazos originales. Cuando se descubrió los brazos ya estaban ausentes. Y hasta el día de hoy no se sabe con certeza cómo estaban posicionados o qué sostenían. Algunas teorías sugieren que podría haber sostenido una manzana, un espejo o una tela. Autor desconocido. Aunque la escultura se atribuye generalmente a Alexandros de Antioquía, no hay consenso definitivo sobre su autoría. Esta falta de certeza sobre el escultor real añade un aire de misterio en cuanto a su creación y el contexto histórico en que fue realizada. Significado original. El significado original de la función de la Venus de Milo también están envueltos en misterio. Si bien se acepta que representa a Afrodita la diosa del amor y de la belleza, no se sabe exactamente en qué contexto fue utilizada. Podría haber sido una ofrenda en un templo, una decoración en un lugar público o incluso una pieza privada para una residencia de un noble. Descubrimiento accidental. La Venus de Milo fue descubierta accidentalmente en el año 1820 por un campesido llamado Yorgos, mientras cavaba en su campo en la isla de Milo. La serendipia del descubrimiento ha añadido al mito de la escultura dándole una historia de origen casi legendaria. Fragmentación y restauración. La escultura fue hallada en fragmentos y la restauración ha sido un tema de debate. Los expertos aún discuten si se debe intentar una reconstrucción completa, utilizando partes originales y añadiendo elementos modernos para imaginar cómo podrían haber sido los brazos y otros detalles perdidos. Propósito de la pose. La pose de la Venus de Milo, con su torso en una ligera torsión, sugiere una acción o movimiento que no puede ser identificado claramente debido a la ausencia de los brazos. Este misterio sobre qué acción podría haber estado realizando la diosa contribuye al encanto y la especulación alrededor de la escultura. Complicaciones en el traslado. Tras su descubrimiento, la Venus de Milo fue presentada al embajador francés en Turquía, quien la adquirió para Francia. Durante su traslado a París, la escultura sufrió daños adicionales, incluido el posible empeoramiento de las fracturas ya existentes. Los detalles exactos de estos daños y su impacto en la condición actual de la obra aún se discuten. Interpretaciones de su identidad. Aunque comúnmente se acepta que la escultura representada es afrodita, Venus, algunos expertos han sugerido otras identidades posibles, como por ejemplo Anfídrite, la diosa del mar, quien también era venerada en Milo. Esta ambigüedad sobre la identidad de la figura añade otra capa de misterio a la escultura. Controversias de propiedad. Desde su descubrimiento, la Venus de Milo ha sido objeto de disputas sobre su propiedad. Aunque se encuentra en el Louvre, en París, ha habido debates y reclamos sobre si debería ser devuelta a Grecia su lugar de origen. Simbolismo y popularidad. La Venus de Milo se ha convertido en un símbolo de belleza clásica y perfección artística. Su popularidad y simbolismo han trascendido su origen, convirtiéndola en un icono cultural que aparece en numerosas referencias en el arte, la literatura y la cultura popular. Este estatus icónico ha generado un interés continuo y una especulación constante sobre su historia y significado. Estos misterios y curiosidades no solo añaden al atractivo de la Venus de Milo, sino que también subrayan la complejidad y la profundidad de una obra que ha capturado la imaginación de generaciones de admiradores y estudiosos. La Venus de Milo ha tenido una influencia duradera en el mundo del arte, inspirando a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Aquí dejo algunas de las obras de arte que muestran la influencia de esta icónica escultura. 1. La Demoiselle d'Avignon, de Pablo Picasso, 1907. Aunque esta obra es una ruptura radical con el clasicismo, la influencia de la Venus de Milo y otras esculturas clásicas es evidente en la forma en que Picasso deconstruye y reinterpreta la figura femenina. Con solidez y monomontalidad de las figuras en esta pintura, las cuales reflejan el impacto de las esculturas antiguas en el desarrollo del cubismo. Venus Victris, de Antonio Cánova, 1805-1808. Esta escultura de la famosa Pauline Bonaparte, como Venus, creada por Antonio Cánova, muestra la influencia de la Venus de Milo en la forma idealizada y la postura clásica. Cánova, uno de los principales escultores del neoclasicismo, se inspiró en la elegancia y la serenidad de las esculturas clásicas para sus obras. 3. La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, 1830. Aunque es una pintura histórica y política, la figura de la libertad en el centro de esta obra muestra una influencia clásica en su postura y apariencia. La Venus de Milo, por su porte majestuoso y su simbolismo de fuerza y belleza, puede verse reflejada en la representación idealizada de la libertad. The Birth of Venus, de Sandro Botticelli, 1484-1486. Aunque creada antes del descubrimiento de la Venus de Milo, la representación de Afrodita Venus en esta obra muestra una influencia en las esculturas clásicas en la idealización de la figura femenina. La obra de Botticelli y otras del renacimiento italiano estableceron un precedente para la belleza clásica que la Venus de Milo continuó representando. Venus de Milo con cajas de tacos, de Salvador Dalí, 1936. Dalí creó una versión surrealista de la Venus de Milo, incorporando cajas de tacos a la figura clásica. Esta obra muestra cómo la Venus de Milo ha sido reinterpretada en contextos modernos y surrealistas, manteniendo su relevancia e influencia. Venus restaurada, de Man Ray, 1936. Esta obra, de Man Ray, una escultura inspirada en la Venus de Milo, utiliza la figura clásica con una envoltura enyesada que cubre su torso. La obra refleja el surrealismo y el surrealismo, mostrando cómo los artistas del siglo XX reinterpretaron los iconos clásicos. Venus de Milo, With Drawers, de Salvador Dalí, 1936. Otra obra de Dalí que muestra su fascinación con la Venus de Milo, esta escultura incluye cajones que se abren en el cuerpo de la diosa, simbolizando el inconsciente de los misterios internos. Esta pieza es un ejemplo destacado de cómo la Venus de Milo ha sido transformada en arte surrealista. Modern Venus, de Yves Klein, 1961. Yves Klein creó una serie de esculturas de Venus pintadas con su característico International Klein Blue. Estas obras demuestran la influencia perdurable de la Venus de Milo y cómo su forma clásica puede ser reinterpretada a través de la lente del arte moderno. Venus de Milo, de Fernando Botero, 1990. Fernando Botero, conocido por sus figuras voluptuosas, reinterpretó a Venus de Milo en su estilo característico. La obra de Botero es una celebración de la forma femenina con una referencia directa a la icónica escultura griega. De Dismemberben of Jeanne d'Arc, de Judy Chicago, 1978. Judy Chicago, en su obra feminista, se inspiró en la Venus de Milo para discutir temas de mutilación y la representación de la figura femenina en el arte. Su trabajo cuestiona las formas y las normas tradicionales y la idealización del cuerpo femenino, utilizando la Venus de Milo como punto de referencia. La escuela neoática, dentro de las diferentes escuelas helenísticas, parece seguir con mayor fidelidad a los grandes artistas posclásicos como Praxiteles, Scopas y Lysipo. De ahí la semejanza de esta escultura con la Venus de Capua, atribuida a Lysipo. Con todo, participa de todas las características del arte helenístico. En primer lugar, se observa una búsqueda de movimiento y dinamismo que se contrapone con el equilibrio de la etapa clásica. Así, la Venus de Milo se muestra con un marcado contrapuesto que le confiere su forma sinuosa a la escultura. La composición es claramente abierta a pesar de la ausencia de los brazos. El autor utiliza una composición helicoidal o con forma serpentinata, realizada con un suave y equilibrado giro del cuerpo hacia su izquierda, que invitan al espectador a buscar múltiples puntos de vista. El estudio anatómico femenino es detallado y elegante y de proporciones armoniosas con volúmenes naturales que se alejan del geometrismo del primer clasicismo como el doríforo de policleto. La técnica es refinada, dando lugar a numerosas texturas. En particular, destacan la suavidad y blandura de la piel de Venus, que se contrapone con los abigarrados pliegues de la túnica que cubren sus piernas, creando violentos contrastes de luces y sombras que ayudan a reformar y a reforzar el dinamismo de la imagen. El rostro se muestra sereno, siguiendo la tradición clásica, huyendo de la expresión de las emociones. El periodo helenístico introduce numerosas novedades en la representación escultórica de la antigüedad. Las conquistas de Alejandro llevaron a nuevas influencias a la Hélade y se formaron diferentes escuelas que exploraron en mayor o menor medida todas estas innovaciones. Entre las principales características del enenismo podemos citar un mayor interés en la expresión del movimiento, así como una búsqueda de la representación de las emociones como el dolor, el sufrimiento o el patetismo. Los temas son más variados, ya que a los mitológicos se añaden otros, a veces anecdóticos o cotidianos, otras veces se busca la fealdad, como en la vieja ebria, y también comienza a cultivarse el retrato. Además, cuando se presentan y representan dioses, tienden a ser reflejados de forma más humana, menos idealizada. La escuela neoática es la que sigue más fiel a los principios del arte clásico y normalmente quedan reflejadas aquellas características de los artistas postclásicos como Praxiteles, Lysipo y Scopas. Así, la Venus de Milo, con un mayor desmovimiento que en momentos anteriores, sigue representando el dominio de las emociones a través de un rostro sereno y representa una mirada hacia el ideal clásico de belleza. Se humaniza a la diosa mostrándola en un momento cotidiano, seguramente saliendo o entrando al baño, lo que justifica su desnudez. La Venus de Milo, descubierta a mediados del siglo XIX, tuvo una gran influencia en el neoclasicismo, donde fue considerada un paradigma de la belleza femenina clásica. La obra, como hemos dicho antes, se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, en París, el mismo lugar donde fue dada a conocer por primera vez al público. Hoy en día, es una de las esculturas más famosas de la antigüedad clásica, junto al discóvolo de Mirón, la victoria de Samotracia y el lauconte y sus hijos. Análisis de la Venus de Milo La estatua Venus de Milo representa a una mujer con el torso desnudo, el cabello recogido y con un vestido ceñido a la cintura, que cubre el pubis y sus extremidades inferiores. Salta a la vista el hecho de que la pieza perdió los brazos. Como hemos comentado anteriormente, la Venus de Milo muestra la maestría del artista que la creó. Su elaboración ha debido tener lugar entre los años 130 y 100 a.C., años correspondientes al periodo helenístico. Sin embargo, deliberadamente el artista ha asumido los rasgos del estilo clásico del siglo V a.C. Vamos a ver cuáles son. Se piensa que la estatua corresponde a Venus, ya que se asemeja a otras Venus antiguas que también esconden el pubis, aun cuando tengan parte del cuerpo descubierto. En la antigüedad griega, la desnudez total era reservada a los cuerpos masculinos y, cuando aparecía en cuerpos femeninos, normalmente se asociaba a la diosa. Pasamos a las características de la Venus de Milo. Dimensiones y material. La Venus de Milo es una escultura hecha de mármol blanco que mide unos 2 metros de alto y pesa 900 kilos. Lo que subraya su monumentalidad fue concebida para apreciarse por todos sus lados. Composición. La rodilla doblada, mientras está de pie, refuerza el contorno de sus formas. Se trata, una vez más, de la famosa disposición de contraposto, en la que el cuerpo distribuye su peso sobre una pierna que funciona como punto de apoyo, lo que le permite al conjunto que adquiera una forma sinuosa. Con esta posición, hombros y pelvis se inclinan inversamente. El manto drapeado que cubre a Venus desde su zona púbica hasta los pies está tallado con gran maestría, creando relieves y movimientos. Sobresale así el manto en la pierna izquierda de la diosa. Proporciones. La cabeza es visiblemente muy pequeña con relación al cuerpo. Aún así, el artista mantiene el canon de las proporciones de ocho cabezas, preservando la armonía entre las partes. Existe la misma distancia entre los senos que entre el pecho y el ombligo. Asimismo, el rostro se alarga a la medida de tres narices. Estilo. En la escultura pueden verse los elementos estilísticos de artistas como Praxites y Fidias. Por ejemplo, la flexibilidad de la línea, la postura de la figura representada y el drapeado del vestido. Junto a otros recursos, la obra está en una posición que muestra movimientos serpenteados con gran naturalidad y realismo. En cualquier caso, la Venus emerge desde el suelo, contornándose para darle el mayor protagonismo al rostro. El emplazamiento original y la posición de los brazos. Probablemente la Venus de Milo formaba parte de un conjunto escultórico. Al respecto, el historiador de arte Ernst Gombrich señalaba que la obra pudo haber pertenecido a un grupo escultórico, en el cual Cupido le estaría acompañando. En consonancia con esto, Gombrich pensaba que el personaje de Venus extendía sus brazos a Cupido. Otros investigadores han pensado que, más bien, con su mano derecha sostenía la túnica y en la mano izquierda llevaba una manzana. También se ha sugerido que iba apoyada sobre algún tipo de base. Este tipo de composiciones era más frecuente en aquella época. El caso es que la escultura representa a una de las diosas más veneradas de la Antigüedad Clásica, tanto por griegos como por romanos. Los griegos la llamaban Afrodita y los romanos Venus. Para ambas culturas se trataba de la diosa de la fertilidad, la belleza y el amor. Para Occidente, la Venus de Milo es un paradigma de belleza ideal. Ella encarna los valores de proporción, equilibrio y simetría que modelan nuestra cultura estética desde la Antigüedad. Existen muchas más interpretaciones sobre el significado de la Venus de Milo. Muchas tienen que ver con las especulaciones sobre su posible emplazamiento original, la posición de los brazos ausentes, que pudieron estar extendidos hacia Cupido, o, por ejemplo, el hecho de que ésta portara en sus manos un atributo como, por ejemplo, una manzana. Otras interpretaciones tienen que ver con factores externos de la obra, como, por ejemplo, en la época en que Francia adquirió la Venus de Milo. Acababa de perder el nacimiento de Venus, de Botticelli, obra que tuvieron que devolver a Italia tras las derrotas de Napoleón. Por eso, la Venus de Milo fue, en su momento, el símbolo de un nuevo rearme moral para el país galo. A principios del siglo XIX, la isla de Melos, que es Milo, estaba bajo el control otomano. Recientemente se había descubierto un antiguo teatro romano, lo que había atraído a arqueólogos y coleccionistas de la región, especialmente franceses. Esta Venus fue hallada casualmente en el año 1820, cuando un campesino encontró la pieza mientras extraía rocas de unas ruinas para construir una cerca. Es probable que aquellas ruinas fueran del conocimiento de los arqueólogos franceses, que merodeaban la zona. No hay seguridad sobre el nombre del campesino. Algunas fuentes señala que fue Giorgos, otros Giorgos o Theodoros, que en trotas. La estatua se encontraba dividida en varias partes. El campesino era consciente del valor de su hallazgo. Así es que cubrió la Venus con tierra. Tiempo después, los franceses sospecharon y coordinaron una excavación con el campesino, a fin de extraer la escultura. El campesino vendió la escultura a un monje armenio, que la tenía destinada al otomano Nicolás Mourossi. Una versión sugiere que esta venta sería una cortina de humo creada por los franceses para eludir a las autoridades otomanas. Otra versión sostiene que los franceses se presentaron en el puerto para impedir el desembarque y el embarque y negociar la compra. Ambas versiones, los franceses en cuestión, Jean-Jules, Dumont, Durville, Alferes y el vizconde de Marcelo, secretario del embajador francés, quienes, de uno u otro modo, lograron adquirir la obra. Y así, la Venus viajó de Milo a Constantinopla y de allí a Toulon, donde fue adquirida por el marqués de Rivière, Charles-François de Rifardieu. Este la donó al rey Louis XVIII, quien finalmente la puso a disposición del Museo del Louvre. Pero, ¿por qué no tiene brazos la Venus de Milo? Como hemos dicho antes, no se sabe qué pasó con los brazos de la Venus de Milo, aunque se han generado diversas teorías y especulaciones. Y, ¿por qué no decirlo? Leyendas. Por ejemplo, una leyenda dice que la pieza estaba completa, pero que durante la confrontación naval entre turcos y franceses por ella, ésta habría resultado dañada y los brazos habrían caído al fondo del mar. Otros dicen que junto a los restos de la estatua se habrían encontrado una mano con una manzana, pero lo rudimentario de sus acabados, esos fragmentos no fueron considerados parte de la obra. Tales fragmentos existen en los depósitos del Louvre, pero no han sido incorporados. Lo cierto es que el Museo del Louvre afirma que la obra llegó a Francia sin brazos y que siempre fue de su conocimiento, que no los tenía al momento de su hallazgo. A ciencia cierta, no se sabe quién fue el autor de la Venus de Milo. La hipótesis más aceptada es que su autor fue Alejandro de Antioquía. Esta hipótesis se funda en el hallazgo de un plinto que pudo haber servido de base a la escultura y que tiene la siguiente inscripción «Age Andros, hijo de Ménides, de Antioquía del Meandro, hizo la estatua». En contraparte, algunos expertos ponen esto en duda, ya que el plinto se perdió en el tiempo. El único testimonio al respecto es un grabado datado del año 1821, hecho por Frédéric Larac.